Oh, parece que es posible que vaya ahora. Ahora sí que me va. Ahora sí, parece que me va bien el juego. Bueno. Pues voy a poner... Pues voy a poner la batalla de Trento. Para que la veáis. Vamos a evitar esto. Ahora parece que me va bien. Pues voy a poner la batalla de Trento. Pues voy a poner la batalla de Trento. La batalla de Trento. Pues voy a poner la batalla de Trento. Bueno, os dejo la repetición de la batalla de Trento, pero... Tengo que deciros que la conexión me ha ido fatal. Vale. Pues voy a poner la batalla de Trento. Vale. Bueno, voy a poner la batalla de Trento. ¡Suscríbete los eftos! ¡Alguna no! ¡Gracias! 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 Bueno, podemos ver la batalla. Esto es una repetición de la batalla. Ahí va. Estos son los austríacos y yo soy los franceses. ¡Suflager! ¡Suflager! ¡Huyen los austríacos, huyen! ¡Huyen los austríacos, huyen! ¡Huyen los austríacos! ¡Huyen los austríacos, huyen los austríacos! Pues así, es que la verdad es que me falló mucho la conexión. Y prácticamente no viste nada esta batalla. La conquista de Trento que... Va que dentro, deje guardada. Ya, 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 ya. ¡Nope. ¡Huyen los austríacos! ¡Huyen los austríacos! ¡No! ¡Huyen los austríacos y susurrimos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, algunas bajas tengo Bueno, esta batalla, como veis... Así fue Sí Onde está, ya casi terminada ¿A qué no es pronto, Monsieur? ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí sí que están todos garrotados. No sé, la verdad es que sigue un poco este directo un poco accidentado. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡A vos ores! ¡Monsieur! ¡En avant! ¡Pour la couronne et le pays! ¡En attente de los órdenes! ¡Citoyens! ¡Marchez! 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 ¡En avant! ¡Marchez! ¿D'autres ordres? ¡Monsieur! ¡En avant! ¡Pour la couronne et le pays! ¡A gauche! ¡Marchez! Nada, movilizaré aquí a mis tropas ¿Qué hay ahí? Algo me ha frenado ¡Prontería revolucionaria! ¡Marchez! 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 ¡Prontería revolucionaria! ¡Marchez! 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 Pfff 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 Pues supongo que pasaré el turno Supongo que pasaré el turno Pfff La verdad es que este directo ha sido muy asientado Vamos a guardar Como veis estamos en invierno ya en el juego Principios de diciembre del año 1796 Música 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 La riqueza de la ciudad sirve para representar la riqueza generada por los centros urbanos de una región Aumenta o disminuye cada turno en función de los edificios y de la política de recaudación de impuestos Temo que me troleen los venecianos Temo que me troleen los venecianos Temo que me troleen los venecianos Temo que me trole 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 los venecianos Así vamos a... Sí, señor. ¡Hombre, en avión! ¡Marche! ¡Mos hombres! ¡Hombre, en avión! ¡Hombre, en avión! ¡Marche! ¡En avión! ¡Marche! ¡Recherce de rápidamente! ¡En avión! ¡Puera la couronía y el país! ¡Marche! 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 ¿Qué pasa? Bueno, hemos conquistado Trento al menos. ¿Qué pasa? De más eso que va, no tengo que ver. A ver, voy a ver con los italianos como lo tengo. Vale. Al menos tengo tarjeta comercial, alianza, antagónico, bueno. Pero tiene alianza con los austríacos, los putos menecianos. Los pontificios son antagónicos, Luca y Toscana son amistosos, son hostiles pero son un protectorado mío y son de esta guerra con los austríacos. Bueno pues, no puedo hacer nada más en este turno. Y ya está mejor. Bueno, vamos a... a guardar... vamos 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 a guardar... muy bien... bueno... ¿qué era el aconsejo para la señora esta? ¡Vamos a guardar! ¡Vamos a guardar! ¡Vamos a guardar! ¡Trump! ¡Vamos a guardar! ¡Vamos a guardar! ¡Vamos a guardar! No sé, me da... los... los venecianos me dan cosa... Seguro que me atacan los venecianos... es que me lo estoy imaginando... ¡Vamos allá! Bueno, vamos allá. No, cañones. Crearé ahí unos cañones. Es que... Debo pensarme la estrategia ahí. Podría mover. A ver. A ver. Espera. Me he perdido... ... 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 a ver qué me piden estos tipejos ahora no quieren jugar voy a tener que hacer guerra con venecia me han jorbao tendré que declarar la guerra los beneficianos y no va a tener guerra con otro país prefería son de tren con los austríacos abuso pues así queda nada me lo complican la cosa pero bueno viendo cómo está la cosa le voy a hacer una raya andrea que hoy su cumple bueno su cumpleaños bueno fue ayer pero bueno estamos a día 7 pero bueno vamos a salir del juego y vamos a hacerle una raya andrea que está haciendo en especial por su cumpleaños está haciendo está haciendo en especial por su cumpleaños andrea pues nada vamos a ir a mandar una raya aunque es una raya muy pobre pero bueno que se le va a hacer está ahí toda contenta ahí va os mandamos la raya que es una raya muy porque este directo muy mal porque este directo muy mal coba que estoy 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 que estoy a no nadada que lo sepáis que bonito vestido llevas mi andrea pero mucha felicidad por tu cumpleaños un día hacer una macro fiesta post covid de verdad que no pero de verdad tened cuidado gente tened cuidado no os volváis locos que están las cosas feas así que cuidados coño y de verdad que muchísimas gracias muy buenas andrea que sepas que te felicite por was que no se me olvido ay sepe gracias no 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 es que no he visto nada no he visto nada tengo que terminar de ver todo ay dios el cumple será tuyo pero este es un regalo gracias a todos que grande joa de minitas sebastión que tal eh lo pedimos a que ver que está pasando no desvelamos no desvelamos nuestro secreto vale 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 respeto vuestro secreto yo soy el pollo me han hecho me habéis hecho muy feliz no